¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft, el día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y ya sabes que si te gusta la serie de Epsilon y quieres ver más episodios, pues deja tu like en la parte de abajo que es totalmente gratis y tus likes son los que van a lograr que salga un nuevo episodio de Epsilon. ¿Por qué hay estas cosas en mi casa? ¿Por qué sigue habiendo cochinadas en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No deben de aparecer en mi casa? ¿Ya muere? ¿Ya muere? Bien, muere tú, muere tú. Eso, eso, por favor T-Rex no te atravieses. Es lo único que te voy a suplicar que no te atravieses porque no te quiero matar. Eso es, aquí vienen los pollos, aquí vienen los pollos, cuidado, cuidado, porque si me pegan los pollos luego van a venir los dinosaurios a quererlos matar. ¿Por qué? Porque soy su amo y me quieren, entonces ellos tratan de vengar mi muerte, pero desgraciadamente los dinosaurios no son tan fuertes como para pelear contra los pollos y de hecho me estoy dando cuenta que el estegosaurio desapareció. ¿Y el estegosaurio? No, aquí está, ok, ok, aquí está el estegosaurio, pero el que sí falta, no, no, no es cierto, allá está, pensé que también había desaparecido, pero no, aquí está. ¿Cómo se llama este, no sé, ornitosaurio, ornitorroncosaurio, algo así? Algo así, no tengo ni la menor idea de cuál es su nombre real, pero lo que me preocupa es que les falta vida y no sé exactamente cómo hacerle para curarlos. ¡Oh! Le di carne y sí se la comió, a ver, tú come, tú come, no quiere comer, pero ¿por qué? ¿Será porque este sí es mío? Ahí está, le di carnita y sí quiso, qué bueno, qué bueno, a ver, entonces este, no quiere zanahoria, ¿qué comerá? ¿Comerá tal vez trigo? A lo mejor comen trigo, a ver, voy a tratar de traerle trigo, a ver si se lo traga, de hecho traigo en la mochila, sí, traigo trigo en la mochila, y por si las moscas y no funciona el trigo, me voy a llevar unas ricas papas, no, manzanas, a ver, a ver si las manzanas funcionan, porque la verdad no tengo la menor idea de qué es lo que tragan los herbívoros dinosaurios, no quiso zanahoria, pero papas, sí, dice que está lleno. Bueno, supongo que se le va a regenerar la vida poco a poco, ¿no? Oye, ¿tú por qué no quieres tragar? Tan rico que sabe, ¿tú qué comes? ¿Carne? Sí, él come carne, ¿y tú? ¿comes manzanita? Sí, mira, comen manzanita, qué bueno, qué bueno, ya encontré por fin lo que tragan, trágate esta carne, anda, anda, trágatela, no quiere, no quiere, ¿por qué no quieren comerse de mi carne? Está tan rica y tan buena, es carne de vaca 100% premium, puro cirlón, pura carnita de cirlón, muere, muere y muere, eso es, cómete, carnita de cirlón, toma, y toma, no, toma, no, tú también eres carnívoro, no, no, eres herbívoro, ¿tú qué tragas? Creo que este traga pescado y no traigo conmigo pescado, bueno, ¿tú quieres manzana? No, no quiere manzana, ¿tú quieres carne? No, no quiere, ¿quién sabe? Están medio raros estos dinosaurios, pero por lo menos ya les di de tragar a unos cuantos, ya sé que sí comen comida como todos, vean que el espinosaurio ya va creciendo cada vez más, ¿eh? Cada vez se va poniendo más loco y cada vez mis incubadoras van desapareciendo más y más, qué triste, voy a guardar las zanahorias acá, por si se ocupan en algún punto, ¿qué iba a ser el día de hoy? Ya hasta se me olvidó, ya hasta se me olvidó que iba a ser, ¡ah, no, 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 es cierto! Ya me acordé que es lo que voy a hacer el día de hoy, ¿ustedes se acuerdan? Porque lo menciono en todos los capítulos anteriores, busco y busco a los comerciantes que venden la espada de zafiro, bueno, que venden el zafiro, que me lo cambian por amatista, para poderme craftear una espada de zafiro, ¿por qué tanta necedad de querer hacer la espada de zafiro? Epsilon, ahorita les voy a mostrar, la espada que tengo ahorita es de Emberstone, es esta, ven ahorita que tiene 20.25 de daño por el hecho de que le puse el encantamiento de afilado 5, le aumentó el daño, pero realmente su daño es de 14. Ahora, la espada de zafiro, bueno, la espada que lleva zafiro y lleva jade, su daño es de 16, lo cual me daría una espada de... ¿de qué? ¿de 22? 22.25 más o menos, y también tratamos de conseguir esta espada que es la Coral Stone, que da 18 de daño de ataque, lo cual me daría una espada como de 24 o 25 de daño, y eso ya es mucho, ya decir, 18 de daño de ataque aquí, aunque esta no estaría nada mal, ¿eh? Blood Fury se llama esta espadita y tiene 27 de daño, válgame. A ver, ¿qué más tenemos por aquí aprovechando? Guardian Sword también, 24 de daño, pero estas espadas las dropean los jefes. ¿Cómo caramba las voy a conseguir si las dropean los jefes? A ver, ¿esta es espada? No, no hay espada aquí. ¿Qué más? Rock Basher Sword. Pues es que hay acá varias espadas chidas que se pueden conseguir, pero sin duda lo mejor que puedo conseguir es esto, porque esta se craftea. ¿Qué necesito para craftearla? Necesito estas cosas que se llaman Coral Stone, y tuve una idea, ¿se acuerdan que el... que cuando derrotamos al Señor del Mar me dropeó esto llamado Coral Staff? Tengo una leve esperanza, chiquita, chiquita, pero puede que funcione. Si descrafteo esta cosa, puede que tenga el material del Coral este. Ni siquiera lo he checado, ¿eh? Ustedes están viendo en vivo y en directo si lo va a tener. Atentos. Uno, dos, tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenía una esperanza muy grande de que sí lo tuviera. Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Eso es un grande retroceso, Epsilon. Es un grande retroceso en la lista. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿de dónde podría sacar yo este material? Mira, también sirve para craftear esto. Dice, Grants, The Ability, Tubreade, On Water, For Two Minutes. No sé qué hace, la verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya vi de dónde! ¡Ya vi de dónde! ¡Vean, vean, vean, vean! Estos bloques se craftean con... No, ya la hicimos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Sí? Bueno, no sé si lo pueda descraftear porque... A ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Me voy a traer unos bloquecitos de esos. Y si funciona, pues ya estamos del otro lado. Si no funciona, pues ni modo. ¿Pero para dónde va, Epsilon? No sé. No sé, la verdad. A ver, creo que estoy más cerca. Había una que estaba en el exterior, ¿se acuerdan? Que era esta que se llama Barco. Dungeon Flotante. Dungeon... A ver, Dungeon Flotante. Vámonos a la Dungeon Flotante. Porque yo como que me acuerdo que aquí había algo. Espérenme tantito. ¡Listo! Ya estoy de vuelta. Estaba... Tenía que checar algo de la grabación. A ver si sí se estaba grabando bien. Porque por un momento se me olvidó si había puesto grabar o no. Por un momento se me olvidó. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Era para allá, ¿no? Casa, 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 rancho alegre, desierto, aldea. Creo que esa... Sí, esa allí, miren. Esa. Esa justo es la que estoy buscando. Esa le vamos a quitar unos cuantos bloquecitos. A ver si los podemos descraftear. Según esa cosa dice que me da ocho, ¿no? Sí, ¿no? Dice que necesito ocho de estos para obtener una sola piedra. Vamos a ver si lo puedo quitar con este pico. Y sí. Sí se puede. Bien. 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 ¿Sí es el pico que tiene eficiencia? Oye, sí. Oye, pues si estas cosas son tan resistentes, tal vez debería hacerme mi casa con ellas. Porque se ve que sí aguantan. Pero necesito ocho nada más para obtener uno solo. Eso quiere decir que tendría que obtener unos... Am, 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 am. Am, 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 am. De epsilonís malo para las matemáticas. Tendría que obtener unos veinticuatro. Sí, si no me fallan mis cálculos. Unos veinticuatro para poder... Para poder craftear los tres. No, de hecho son dos los que necesito. Eso quiere decir que solo necesito dieciséis. Dieciséis. Y saco suficiente coral no sé qué. Coral stone, creo que se llama. Para obtener mi espada. Vamos a checarlo. Y si funciona, incluso vengo por más. ¿Para qué? ¿Para hacerme más de una espada? Digo, nunca estaba de más tener una de repuesto. ¿Qué tal si un día de estos... Kamisama no lo quiera, me matan. Y... Tengo que regresar. Tengo que regresar a recuperar mis cosas. Qué mejor que tener una espada poderosa de repuesto para nada más llegar. Partírselas a los monos. Y listo. Y listote. Entramos aquí. Entramos aquí. Bien. Vámonos. De regreso a la casa. Me teletransporto. Y... Ahí está. Vámonos, Epsilon. Vámonos. Fuera de aquí. ¿No hay mobs en mi casa? No. No hay moros en la costa. Por favor, dime que sí. Por favor, dime que sí. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó, Epsilon. Se lo ganó. Se lo ganó. Y aparte conseguí estas piedras que no sé ni para qué sirven. Oh. Sirve para hacer de esto. Esqueletal bricks. Creo que los he visto en algún lado. Los he visto en algún sitio. A ver acá. Bloodstone bricks. No recuerdo haberlos visto. Haunted bricks. Ok. Ok, ok. Ahora con la mesa de descrafteo creo que podemos hacer algo mucho, muy... Mucho, muy... Poderoso. ¡Ay! No puedo creerlo. ¿De veras? ¿Por fin la conseguimos? Después de tanto tiempo de estar sufriendo y era tan fácil crearla a 18 de daño. Me voy inmediatamente a encantar esta espada. ¿Qué hará? ¿Tendrá algún poder especial? Creo que no. A ver. No, dice que... Coral Stonesword. No sé ni siquiera por qué se llama espada si no parece una espada. ¿A ustedes les parece esto una espada? Para mí no lo parece. Pero papalotea igual que una. Es una espada doble. Más bien parece como un tridente. O un vidente. Porque nada más tiene dos, no tres. Bueno, como sea. Vamos a ver cuánto necesito para... Para ponerle el encantamiento. De hecho, tengo un montón de experiencia. Voy a guardarla. Vamos a ver cuánto necesitamos para afilado. Afilado tres. Bien. Afilado tres. Encantar. Perfecto. ¿Cuánto necesitamos para el cuatro? Necesito otros nueve. O sea que voy a sacar unos... No sé. No sé. ¿Unos cuántos? Nueve. Diecisiete. A ver. Si con esto. Doce. Ok. Encantada. Ya tiene afilado 24.25 de daño. Justo lo que les dije, ¿no? Les dije que entre 24 y 25... Ahí está. Ahí está. Lo conseguimos. La espada más poderosa que he tenido hasta ahorita. Claro que si conseguimos esta de 27 de daño. Imagínense cuánto daño podría conseguirle. Estaría buenísimo. La espada de zafiro por sí misma. Tiene casi tanto daño como esta, ¿eh? La espada de zafiro por sí misma. Wow. Pues de hecho, me convenía más crear esta de zafiro. Slow enemies. Aunque esta tiene una cualidad que hace lentos a los enemigos. Conviene para cuando peleas contra enemigos muy... Muy, muy rápidos, ¿no? Que sean muy, pero que muy rápidos. ¿Qué otra espada se puede craftear? Pues esta, pero para esto se necesita rosite. Ah, ok. Ya la tengo. Ya tengo el rosite. Así que no hay problema. Se pueden craftear estas herramientas. Con esto, que es esqueletalingot. Pero la verdad, no le veo caso. Voy a encantar esta espada full. Ya lo decidí. Vamos a encantarla full. Le voy a poner retroceso aspecto ignio. Claro. Aspecto ignio. Saqueo. Irrompibilidad 3. Saqueo, quítate. Irrompibilidad 3. Ahí está. Encantada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a sacar un poquito más de experiencia. Es que sacarlo así de poco en poquito hace que... Que aproveche mejor la experiencia, ¿eh? Vamos a ponerle el saqueo 2. No, digo, el aspecto ignio 2. Y el saqueo 2. Pues hasta ahí me alcanzó. Y ya nada más sería ponerle el saqueo completo. ¿Cuánto me falta? No sé, pero vamos a sacar esto. A ver si ya con eso me alcanza. Saqueo 3. Perfecto. Y retroceso. No sé si sea buena idea ponerle retroceso. A lo mejor sí. Mandar a los enemigos lejos. No, no me conviene. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué no me gusta ponerle retroceso. Retroceso es para cuando los enemigos... Para golpear a un enemigo y que se aleje de ti. Les voy a decir a mí por qué no me conviene poner eso. Porque mis enemigos más poderosos, los que me pueden hacer daño, son los voladores. Entonces si les doy un espadazo, se van lejos y entonces ya no los puedo atacar con mi espada. Y ellos sí me pueden atacar a mí porque ellos atacan a distancia. Aunque, ¿quién sabe? Igual podría. Igual podría. Como sea, creo que es momento de ir a estrenar esta bonita espada. ¿A dónde la vamos a estrenar, Epsilon? Oh, tranquilos, tranquilos. Que lo tengo todo fríamente calculado. Chéquense. Chéquense que yo lo tengo todo fríamente calculado. Nada más permítanme porque tengo que hacer una parada técnica. Aquí tengo que sacar las botas de lápiz. Las botas de lápiz. ¿Eso es? ¿Para qué? Para respirar bajo el agua. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Eh? Esta no se la esperaban el día de hoy. No, 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 no. No se lo esperaban ustedes. Pero yo sí. Pero yo sí que me lo esperaba. Ven. Muérete, chupacabras. Muérese, mendigo chupacabras. Nadie lo quiere. Muérese. ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? ¡Wow! Ya el diamante desde el comienzo. ¡Qué buena onda! ¡Muere, arañota! Tú qué, muérete también de uno solo. Muérete de uno solo. Ve, eh, eh. Ni el fuego, ni el fuego puede. Ni el fuego puede. Tú qué, muérete. Vamos a recurrir esta daño, pero rapidísimo, ¿eh? Y aparte me encontré el diamantito. Que digo, no es como que me urge el diamante. Pero, en algún punto podemos encontrarnos con... Suerte 3. Ok, sí es este. En algún momento podemos encontrarnos con enemigos que... No, con algún crafteo que sí requiera muchísimo diamante. Y entonces voy a lamentar no haberlo agarrado. Así que me voy a llevar todo lo que se pueda. Todo, todo, todo. Exacto. Exacto, Epsilon. Así mero. ¿Cuántos stacks? ¿Cuántos stacks de diamantes sacamos aquí? ¿Y mi diamante? Ah, es que se guarda en la mochila. Ya me acordé. Diamante, 51 diamantes. ¿Ni un stack? Yo esperaba un stack al menos. Bueno, ni modo. Sigamos buscando en los alrededores. También en la dungeon no crean que es tanto por el diamante, ¿eh? Ustedes pueden pensar... Epsilon, pero pues ya tienes mucho diamante. ¿A qué sigues yendo a las dungeons? No es por el diamante. No, 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 no se confundan. Mood Shot Charge. Creo que lanza una bola de caca. Algo así. Creo. Creo que esa cosa lanza una bola de caca o algo por el estilo. Pastelito, chupacabras. Eh... Zombie. Zombie. Zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head. Zombie, zombie, zombie. Poleo salad. Paleo salad. Ensalada de paleo. Pero miren. Weapon case. First edition. Weapon case. O sea que aquí van a salir espadas. Bamstorm. ¿Bamstorm? ¿Cómo que Bamstorm? Oh, es la musiquita. Didi, 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 didi. Jaja. ¿Qué qué? ¿De dónde sale esa musiquita? Didi, 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 didi. ¿Eh? ¿Una rata? ¡Ay! ¡U niño rata! Mátenlo. Muere, 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 muere. Bien, 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 vamos, vamos, vamos Ya, muertos todos Ok, conseguimos una primera edición De armas Hay una tormenta muy, muy fuerte Aparte de todo No, no es una tormenta fuerte, es que es por estas cosas Es culpa de estas cosas Que esté la tormenta Hay una cosa que me está haciendo lento Ay, mira el lanzacaca Aquí está el chango lanzacacas Muerto, muerto Bien, quitamos esto y nos vamos a seguir matando Uy, ¿tú de dónde saliste? ¿No se supone que tú eres del infierno? Míralo, 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 que se cree Su territorio es el infierno, señor Usted no tiene nada, absolutamente nada Pero absolutísimamente Nada que hacer aquí Aquí ya no hay nada, oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Nunca lo había visto Gekken Hunter Maté a un Gekken ¿Qué es un Gekken? No lo sé Pero lo maté Voy a tirar cosas que no sirvan A ver, vamos a bajar al siguiente piso Pues ya qué Aquí ya no hubo nada Bueno, otro niño rata Y ya es todo Vámonos, vámonos ¿Por qué está aquí la cosa que me hace lento? Me cae tan mal Me cae tan mal la cosa que te hace lento ¿Quién, quién, quién? Mira otro lanzacacas profesional Lanzacacas profesional Más cabecitas que no me voy a llevar Necesito el espacio para cosas más valiosas Ey, ¿qué hubo? ¿Quién? Ey, ¿qué hubo? ¿Quién? Vamos a quitar esto ¿Quién, quién, quién? Eso escucho, eh Aquí estás, ya te escuché Y tú, tú Muere, bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Necesito cofres Yo ahorita lo que estoy buscando No es tanto Diamante ni nada de eso Oye, este trae una espada loca No me la dropeó ni siquiera Por lo menos la hubieras dropeado Bueno, para mi colección Yo la quiero para mi colección Aquí están las cabezas que no me importan Aquí de este lado hay otro cofre Vamos por este Y tiene un disco Disco de música No quiero discos de música ¿Quién les dijo que quiero discos de música? Un lanzacacas rosa Un lanzacacas rosita Bueno Bueno Más poderoso que los otros, ¿no? El lanzacacas rosita es más poderoso Que los otros lanzacacas normales Nada, nada Nada, nada ¿Pero por qué tanta tormenta? Digo, está bien que estén los Storm No sé qué carambas Pero no es para... ¿Qué? ¿Ya estoy en...? No manches ¿Ya no se puede bajar más? O sea que estoy en el límite No, aquí hay otro, miren ¡Oh, lo sabía! Lo sabía yo Que no iba a ser tan fácil No iba a ser tan fácil bajar Aquí hay otro gecko, míralo Otro gecko loco ¡Muere! Se me aventó ¿Vieron que se me aventó cual... Cual... John Cena Se me aventó cual John Cena Haciéndome la plancha Pero no le salió Niño rata ¿Mueres? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Pastelito Ah, caray, este ya se lo tragaron Oye, pues yo estaba aquí Eso quiere decir que regresé a donde mismo O por qué no está ese pastel Yo no me... Yo no estaba aquí Así que yo no me lo pude haber tragado Yo no pude haberme tragado ese pastel Cofres, 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 cofres ¡Muere! Cofres, cofres Cofres, cofres Quito los spawners Para saber de dónde vengo Para saber que ya Este piso ya quedó limpio Por eso quito los spawners Aquí no hay nada de valor Hay caca Hay lanzacacas Voy a curarme Aquí Bueno, voy a... Voy a tragar aquí Aquí está otro gecko de estos Esos geckos Que nunca los había visto, eh En serio que Epsilon Cada día me sorprende más Porque... Trae cosas nuevas Cuando yo pienso Que ya no puede haber cosas nuevas En Epsilon Que ya lo he visto todo Sale un gecko Que se avienta la plancha Cual John Cena Eso sí que es nuevo Eso sí que es muy nuevo Y muy original Sobre todo, ¿no? Muy original Nada 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 de nada Bajemos Aquí hay un fantasma Que ya se murió Aquí hay un murciélago Que ya se murió Aquí hay Una cabeza de rata Una cabeza de rata Un chupacabras Muerte 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 Everywhere Muerte everywhere Aquí hay redstone No me interesa el redstone No me interesa el redstone No me interesa No me importa No me importa para nada Mueran 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 todos Aquí los espero Aquí los espero Mira, aquí estaban las cacas Ah, págate Págate Págate, págate, págate Bien Nada más hay que apagar el fuego Eso es todo Eso es todo Apagar el fuego Tú muere, desgraciado ¿Por qué te encanta hacer eso? Oh Salió uno negro Salió un nigga que sacó muchas flamas Ya, muere chaparrito ¿Quién viene? Otro zombie Ok El lanzacakes Aquí está el lanzacakes Muerto Me está costando más de lo que yo esperaba ¿Eh? Creí que sería entrar nada más Estos pasteles ¿Qué? Oye, pues ya había entrado a esta dungeon ¿No? Ya había entrado a esta dungeon Creo Mira una cabeza de Mickey Mouse Eh, ¿qué hubo? ¿Quién me pega? Ya había entrado a esta dungeon Creo O quién sabe Porque el diamante no lo había agarrado Así que Dudo mucho haber entrado Veamos, veamos Veamos, veamos Averigüémoslo Más cofres, más cofres Voy a checar unos cuantos cofres Si ya no tienen nada Nos largamos de aquí ¡Muere, chango! ¡Chango! ¡Chupacabra! Bien Disco No, ¿saben qué? Se me hace que sí A este lugar ya había entrado Alguna vez entré ¿Cuándo? No lo recuerdo Pero alguna vez ya habíamos entrado Voy a buscar Si hay más camino hacia abajo Más camino hacia abajo De hecho Creo que tengo un portal aquí, eh Tengo un portal que me Que me trae hacia acá ¡Muere, chupacabras! Ah, ya ni siquiera hay camino hacia abajo Vamos Comer, comer Vamos Eso Eso, bien Adiós Muchachote Apágate Y bajamos más Bien Todo esto está intacto Creo que no llegué hasta aquí Porque yo me acuerdo que Si hice el portal Lo hice hasta cierto punto Y luego dije ¿Saben qué, chavos? Ya Hasta aquí lo dejamos Y me fui Y no terminé de De explorar el lugar Así que todavía debe haber algunos cofres Pero de verdad Tengo la La grande sospecha De que ya vine aquí ¿O yo? ¿O yo? No hay cofres ¿O sí? Sí, aquí hay uno Espérenme, espérenme Cofre Cofre No tiene nada de valor Unas cabezas ¿Por qué todos los cofres están en cabeza? Yo dije que lo de los cofres lo había puesto precisamente Lo de las cabezas lo puse precisamente para que no salieran cosas buenas tan fácil Pero ya me arrepentí Quiero cosas buenas Por favor, denmelas Denmelas cosas buenas de la vida Las cosas buenas de la vida Mueres, mueres Adiós ¡Uy! Mira lo que me encontré picándole por aquí ¡Guau, guau, 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 guau Esto sí que es una novedad, eh Esto es ¿Zafiro o Aquamarina? No sé si sea Zafiro o Aquamarin, pero Pero me lo encontré sin mucho esfuerzo Yo estaba buscando si había otro piso abajo ¡Nada más! Era todo lo que yo buscaba Oye, ¿y si le pico? A ver si sigue saliendo más Pícale, pícale, pícale A ver si salen otras cosas locas ¿En qué piso estoy? Estoy en el... Estoy en el 8 O sea que ya estoy cerca de la Bedrock El Bedrock ya debería estar por aquí cerquita Bueno, entonces por eso me encontré el Zafiro Eso quiere decir solamente una cosa Y es que ya no hay cosas más abajo Ya, eso es todo lo que nos vamos a encontrar De pisos Pero por lo menos alcanzamos a encontrar un loot De espadas Edición 1 No va a tener espadas muy buenas Pero son espadas para la colección Ya saben que yo colecciono espadas Así que No es como que me esté quejando mucho No es como que me esté quejando O sea, sí me quejo Pero no mucho Vámonos de regreso a casa Bien, aquí está el portal que yo había hecho El portal que yo había hecho antes Regresamos ahí porque ya saben que Que todo lo que nos encontremos Nuevo Vi unas patas adentro de mi casa Pero era el T-Rex, ¿no? Como que se buggeó A ver, vamos a sacar esto Y vamos a dejar los materiales que no me sirven Como esto, esto, esto Esto Esto, no, esto es hierro Espérate Espérate que esto es hierro Hay que ponerlo a cocinar de una vez Y vamos a sacar la espada A ver qué sale Algo bueno, algo bueno, algo bueno Algo que tenga una cantidad decente de daño Por favor Es poco común Tiene nueve de daño de ataque Lo cual está Está muy bien Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tiene Siete de daño de ataque O sea, como una espada de diamante Más o menos Ok Ok Podríamos hacer unos de estos para Para colocar mis Mis armas Porque ya no tengo Así que vamos a poner Esto aquí Vamos a poner esto aquí Y fabricamos unos cuantos de estos Ahora, esto, ¿cómo se hacía? Este, ¿cómo se hace? Base pillar Con pura piedra Piedra normal La acabo de dejar justo aquí Bien Vamos a hacer unos base pillar ¿Cuántos? Pues todos los que se puedan Y con esos base pillar Vamos a fabricar Mis Pedestales Listo Vamos a ponerlos Ahorita por lo pronto Vamos a ponerlos aquí Pero ya después los Los cambio de lugar Tengo que acordarme de hacer una sala especial para armas Esta Se queda aquí Ya se ganó su lugar, ¿no? Se ganó su lugar en el pedestal Mi espada anterior Porque ahora tengo esta Que está mucho mejor Está buenísima Hola, T-Rex ¿Qué te pasa? ¿Ya viste mi espada? ¿Te gusta, no? ¿Te gusta, no? ¿Te gusta mi espadota? ¿Cómo no te va a gustar? Hola ¿Qué? ¿Qué le pasa? Estaba de mitad de cuerpo Dentro de mi casa Necesitan su propio espacio Porque ya me están invadiendo El mío estas cosas Uh, qué caray Vean que no crecen No crecen porque no estoy aquí Tengo que estar para que crezcan Pero qué cosas Bueno, señores Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Ya conseguimos Una espada legendaria Una de las mejores espadas Que puedo craftear Porque las demás En realidad no se craftean Las demás las dropean los jefes O alguna criatura poderosa Así que Habrá que encontrar la forma de conseguirla Por lo pronto tengo la espada Una de las espadas más poderosas Que puedo craftear No me quejo Es muy pero que muy buena Así que Nada Nos vemos la próxima Chao Ve qué espada Necesito tomarle una miniatura Aquí adentro de la casa Una miniatura Adentro ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me norteé en mi propia casa No puede ser Venimos por acá Nada explotó aquí Bien Venimos acá Y aquí me tomo una miniatura Chequenle Chequenle Oh La espada más bonita Que hayas visto en tu vida Voy a quitar mi armadura Para que luzca un poquito más Mírenla Gosen De su poder Que hayas visto en tu vida